Ese año la Personería de Medellín ha recibido 4.978 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. La cifra corresponde en su mayoría al confinamiento que dejó la pandemia y uno de los principales casos son los delitos sexuales. Uno de los principales casos de abuso hacia las mujeres dentro de la violencia intrafamiliar son los casos de los delitos sexuales. Hasta ahora van 417 delitos sexuales, de los 425 de ellos son a menores de 14 años. Ante los hechos y como plan estratégico, la Personería creó un nuevo Observatorio para las Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género, que tiene como fin hacer seguimiento a las políticas públicas relacionadas con este asunto. Desde el observatorio queremos hacer un seguimiento a todas las entidades del orden municipal que tienen dentro de sus funciones generar acciones para el cumplimiento y la garantía de las personas LGBT y de las mujeres de la ciudad de Medellín. Manrique y Robledo son las comunas donde se registra el mayor número de casos de violencia intrafamiliar en la ciudad.